Herbalife Nutrition muda sus oficinas en La Paz la nueva dirección es calle 21 de Calacoto casi esquina costanera. con el objetivo de brindar una mejor atención a sus distribuidores independientes en instalaciones más cómodas y de mejor acceso, Herbalife Nutrition muda sus oficinas de La Paz a la calle 21 de Calacoto casi esquina costanera, edificio Larrea Sur. con este cambio de oficinas, nuestra intención es mejorar los servicios que damos a nuestros distribuidores independientes, agilizando los procesos de entrega de productos, comentó Ricardo Mendoza, director país de Herbalife Nutrition Bolivia. En las nuevas oficinas funcionará el centro de entrega para la ciudad de La Paz, con un horario de atención de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 y sábados de 8.00 a 12.00. Cabe destacar que desde marzo de 2020, Herbalife Nutrition ha fortalecido y promovido el uso de sus plataformas online para realizar pedidos, habilitando pagos vía internet con tarjeta de crédito y débito, transferencias y depósitos bancarios, todo esto para que se cumplan las medidas de bioseguridad, evitando aglomeraciones. La compañía lleva 16 años de presencia en Bolivia con importantes logros. Actualmente está consolidada como una empresa líder en el mercado de la nutrición, con presencia en los nueve departamentos a través de sus seis centros de ventas, llegando a diferentes segmentos de la población. Asimismo, Herbalife Nutrition ha brindado oportunidades de negocio a miles de distribuidores independientes por intermedio del modelo de venta directa, que permite que muchos de ellos puedan emprender algo propio, haciendo llegar los productos Herbalife Nutrition a los consumidores finales a través de una asesoría y seguimiento personalizado.